Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. ¿Qué tal? Muy buenos días. Preguntarles, además del tema, y lo calvuros, ¿en qué otros puntos pudieron acordar? Bueno, un trato que fue muy importante. ¿Qué tiene que ver con esto? Partimos de la constitución del año 1994. Los recursos naturales son patrimonio de las provincias. Obviamente que pertenecemos a una nación y que consideramos que esos recursos naturales tienen que estar en sintonía con un proyecto de país, con un diseño de país. Por eso que hablamos siempre de federalismo y de concertación federal. Así como hablamos de la defensa de la propiedad, del gas y del petróleo de todas nuestras provincias, también dejamos claro y vamos a dejar claro el concepto absolutamente claro que el agua es propiedad también de nuestra provincia. Y ustedes saben que se están por recene, algunas de las han vencido, todas las represas generadoras de electricidad de la provincia, en el caso de Roquén, que compartimos con Río Negro, y en el caso de Chubo, el año próximo. Entonces, también un mensaje muy claro al Congreso Nacional y al Gobierno Nacional, lo habíamos hecho con el Gobierno anterior también, de que las represas tienen que ser propiedad de las provincias, como elemento central, porque están en los territorios que el agua es propiedad de las provincias, y en caso de que no se acepte esto, tener perfectamente claro lo que significa el valor del agua para generar electricidad y la recompensación vía realidad de la propia que hacemos a la provincia. Este es un tema también, que con esos temas que se han planteado, va a ocupar mucho nuestra agenda para la próxima clase. Bien, con Juan y con ese comentario. Seguimos con el tema del Gobierno Nacional. Justamente, si bien ya pasó un mes, ¿cómo definiría la relación o el diálogo con el proceso de trabajar en esta provincia? ¿Cómo definiría la relación o el diálogo con el diálogo con el diálogo con el diálogo? ¿Cómo definiría la falta de claridad en el Gobierno Nacional de qué herramientas de negociación hay para todos los que dan puestos de violencia? Es decir, es impensado que un Gobierno con una minoría tan importante en el Congreso Nacional pueda aspirar sin dialogar, sin ceder, sin acordar, pueda hablar en sus objetivos. Entonces, a lo largo de lo que no pasa por la mañana, pero a mí sí lo que no me queda claro cuál es la praxis política que el Gobierno Nacional quiere o desea llevar adelante para poder cumplir con sus objetivos. Se podrán compartir o no se podrán compartir, pero es una realidad. Y mi definición es que lo que no se observa es una manera de generar un vínculo, no solo dentro del Congreso Nacional, sino también con la provincia, para ver de qué manera desde la provincia podemos aportar, no solo con la mirada, sino con la defensa del interés. ¡Gracias!